Esperar tanto tiempo eres bienvenido Esta medida se adopta al mismo tiempo que se preserva el principio de preclusión Los jóvenes pueden acudir a las oficinas del Ceresi, en los tribunales departamentales A las oficinas regionales del Ceresi Los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 6 de septiembre Van a poder inscribirse y van a poder sufragar Incorporados mediante esta modalidad del empadronamiento permanente que tiene el Tribunal Supremo Electoral Damos el cumplimiento de deberes, contratos recibos al Estado El día en la mañana ha sido, le han pasado el procurador de investigaciones al fiscal Entonces él es el que ya inicia, con el inicio de la investigación de garantías constitucionales Unos planos que tenemos que estar son 20 días hábiles para poder ingresar Con 100.000 test rápidos podemos atender la primera línea Personal sanitario, policía, militares, prestadores de servicio público, entre otros Y perseguir los entornos de los contagiados Con 4 millones de barbijos distribuiremos dos barbijos semanales a 500.000 personas durante un mes Para frenar el contagio Hasta ahora tenemos más de 300 colegas profesionales en salud que están siendo infectados por el COVID Exigimos al gobierno autónomo municipal la puesta en vigencia de los mil contratos laborales Que ha hecho mediante contratos temporales Bueno, ahorita se está llevando uoprofeno, se está llevando antibióticos Están llevando C-vitaminas, están llevando paracetamol Entonces, ivermectina también Entonces todo lo que hoy se requiere para atender la pandemia es lo que estamos llevando ahora No, 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 no tenemos conocimiento de que hay contagio Es algo como prevención Por si en algún momento empiezan a tener ellos Este, que tengan, porque es muy difícil el ingreso ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenido a esta hora 23, día 79 de la cuarentena en Bolivia El campo de batalla sigue siendo Santa Cruz, pero también Beni Y recientemente el trópico Cochamabiro Vamos a estar hablando enseguida de cuál es la situación allá Cómo se están tomando las medidas para frenar este contagio Algo interesante que se ha sabido en el transcurso del día Señores, ustedes que van a cumplir jovencitos 18 años Hasta el próximo 6 de septiembre van a poder votar Así es que en el Cereci ya lo van a empadronar Para que usted esté listo para el día de la votación Y a propósito del día de las elecciones Recientemente esta tarde, bueno, en todo caso En la Comisión de Diputados de la Cámara De diputados en todo caso, la Comisión de Constitución Se ha aprobado el proyecto de ley De modificación de la ley 1297 de postergación De las elecciones 2020 Estamos ya con el diputado Víctor Borda Justamente que es parte de esta comisión Para que conversemos con él Diputado, como está, muy buenas noches Gracias por acceder a esta entrevista Buenas noches, Miriam Evidentemente la Comisión de Constitución Sistema Electoral de la Cámara de Diputados El día de hoy, en horas de la mañana Con la presencia del presidente del órgano electoral Y del vocal Ha procedido a la aprobación en su estación En grande y en detalle del proyecto de ley Que hace referencia a una modificación Del artículo 2 De la ley 92-96 Referido al proceso electoral Y las elecciones Hoy podemos decir Si se aprueba en la Cámara de Diputados El día de mañana Debería efectuarse de manera Improrrogable En fecha 6 de septiembre del año 2019 Ya no se toman en cuenta 90 días Sino ahora 127 días ¿No es cierto? A partir del 3 de mayo Así es, sin embargo Esta ley es mucho más específica Porque determina inclusive una fecha Hace referencia hasta el 6 de septiembre del 2000 Del presente año Entonces ya no hace referencia A esos lapsos que se establecen Además la ley prevé Que una vez promulgada la ley El órgano electoral Tiene un plazo de 48 horas Para emitir la convocatoria A este proceso eleccional Se nos ha explicado Que en base a criterios técnicos Fundamentalmente científicos y médicos Se ha determinado este proceso de elección Garantizando la vida La integridad física De todas las y los bolivianos Pero también el ejercicio de sus derechos políticos Bueno, hoy se han dado dos importantes noticias Esta es la que usted nos está dando Y también el saber que jóvenes Que van a cumplir 18 años Hasta el 6 de septiembre Van a poder votar Así es El presidente del órgano electoral Nos ha hecho referencia A que si bien se ha cerrado el padrón electoral En fecha enero de 2019 Sin embargo No existe un empadronamiento permanente Hasta la fecha inclusive Se habrían empadronado Alrededor de 4 mil personas 4 mil jóvenes Se estima que en Bolivia Hasta el mes de septiembre Aproximadamente van a existir Un número de 80 mil personas 80 mil jóvenes Que van a adquirir La mayoría de edad Entonces estos jóvenes Si el día de hoy Cumplo por 18 años Hoy mayor de 18 años O mañana O en el mes de junio o julio Podré ir al órgano electoral A los tribunales departamentales Hacerme la inscripción En el padrón respectivo Y el órgano electoral El día de hoy Nos ha dicho que si garantiza El ejercicio del derecho De ciudadanía Estas personas Es decir Van a poder votar Para esta elección Del 2019 También había alguna pregunta Respecto Que hacemos con las personas Que están en la edad De la senitud Los viejitos De 65 años De mantenerse Esta pandemia El órgano electoral Ha establecido Y ya está en la ley Que el voto De estas personas Mayores de 65 años No es obligatorio Entonces dependerá De ellos Si van a votar O no Eso implica Que no va a existir Sanciones respectivas Y se ha exhortado A los órganos electorales Para que aquellas personas Que tengan Enfermedades de base Como cáncer Diabetes O otro tipo De circunstancias También se puedan Flexibilizar Las sanciones Para que Obviamente Las sanciones No sean Coercitivas Para que se les obliga A ejercer su derecho A la ciudadanía Creo que con estas medidas Y otras medidas Que ha implementado El órgano electoral Como por ejemplo Nos he hecho mención De que ahora Se va Prácticamente Duplicar En las mesas De su traje Para evitar Conglomeraciones Innecesarias En nuestro país En el momento De incrementar Los jurados electorales La capacitación De los jurados electorales Va a ser Con números reducidos Considero De que Si se puede Viabilizar Un proceso electoral Altamente participativo Democrático Y transparente Muy bien La fecha Ya no se va a mover ¿Verdad? Diputado Bueno Si se movería Ya prácticamente Se rompería Uno de los principios Fundamentales De un estado de derecho El principio De seguridad jurídica ¿No? No se puede hacer Una ley Anunciar Etcétera Entiendo yo Que el propio Órgano electoral Está preparando Un protocolo De bioseguridad Para garantizar Las elecciones Y en ese entendido Definitivamente Las elecciones Deberían realizarse El 6 de septiembre De manera Impostergable Muy bien De manera Impostergable Y me voy a quedar Con ello Tomando en cuenta Lo siguiente Porque evidentemente Se está escuchando Voces Incluso de políticos Que dicen Hay que ver Que dicen Los científicos Los expertos En el tema De salud Pero ojo Hoy en día Cuando vamos al banco Vemos tremendas colas Y en muchos lugares Incluso ni siquiera Están respetando El distanciamiento Social En este caso El Tribunal Supremo Electoral Como usted mismo Lo ha señalado Diputado Ha señalado Que va a aumentar Los lugares Para que la gente Vaya a votar Para que haya además El distanciamiento Requerido Y no haya riesgo De contagio Así es El órgano electoral Va a presentar Un protocolo Repito En el transcurso De las siguientes semanas Para garantizar La salud Y la integridad De todas las Y los votantes Además Entiendo yo Que el propio Órgano electoral Ha mencionado De que Está haciendo Contactos Con expertos Epidemólogos Médicos Para garantizar Fundamentalmente La salud De todas las Y los bolivianos Inclusive Otros órganos Electorales Yo quiero recordarles Que por ejemplo En Francia En Corea del Sur Otros países Se han llevado Adelante Procesos electorales Entonces Se está asimilando De la forma Y el procedimiento Como se ha establecido Para que precisamente Ese día De las elecciones Repito Se garantice La participación De todas las Y los bolivianos Fundamentalmente Y se evite Un contagio Masivo La última consulta Que quiero hacerle ¿Qué va a pasar Con el voto En el exterior Diputado? El órgano electoral Ha establecido Que el voto En el exterior Se garantiza Son 31 países En el exterior Donde deberían Los bolivianos Residencia Que por circunstancias De la vida Se han trasladado A esos países Se va a garantizar Y precisamente Se está coordinando Con Algunos Gobiernos Extranjeros Para que se les pueda Permitir El ejercicio Del voto Ciudadano Inclusive Se hablaba De que en caso De que en esos Países continúen Las limitaciones A la libre Transitabilidad Debería Tramitarse Un permiso Excepcional Para que ese día Puedan ellos Transitar Y ejercer Su derecho A la ciudadanía Pero el órgano electoral Ha mencionado Que hasta la fecha Se estaría garantizando El voto En el exterior En los 31 países Establecidos Gracias por haber Conversado con nosotros Y adelantarnos Este proyecto De ley Que ya va a ser Trabajado En la Cámara De Diputados Muchísimas gracias Miriam Que le vaya muy bien Diputado Borda A continuación Por favor Hay mucha información Estas son las tres Que también Tiene que conocer Rusia Rusia Anunció El lunes Una reapertura Parcial De sus fronteras Cerradas desde marzo Debido a la pandemia De coronavirus Anunció el primer ministro Ruso Mijael Mishustin Paralelamente El alcalde de Moscú La zona de Rusia Más afectada Por la pandemia Anunció que pondrá fin El nueve de junio Al confinamiento impuesto Desde finales de marzo La tormenta tropical Cristóbal Tocó tierra ayer En el suroeste De Luisiana En la costa sur De Estados Unidos Después de dejar Muerte y destrucción En su paso Por Centroamérica Y México Cristóbal amenaza Una gran porción Costela estadounidense En Luisiana Mississippi Alabama Y Florida Con fuertes vientos Marejada ciclónica Tornados E inundaciones En busca de opciones A las dificultades Del sector Un grupo de operadores De turismo Ofrece paseos A través de fotos Videos Y transmisiones en vivo Por destinos Del país al mundo Tal color que tengas Serás bienvenido Si señores El trópico Cochabambino Está aislado Para evitar Que aumente La propagación Del COVID El contagio Del COVID Son más de 300 Justamente Los afectados Con este virus Estamos en contacto Directo con el Vice Ministro Del Regimen Interior Javier Iza ¿Cómo está? Muy buenas noches Buenas noches Miriam Saludos a usted La audiencia Gracias por haber Concretado con nosotros Este momento Para poder darle Un poquito más De claridad A la población Y saber Qué es lo que está pasando En el trópico Cochabambino Son más de 300 Los contagiados Bueno Son más de 300 Los que sabemos Pero esa cifra No es una cifra oficial Es una cifra aproximada Creemos que los contagiados Superan Superan el billar De personas Y no tenemos La cifra exacta De decesos Al interior Del trópico Cochabambino Sabemos que se están Enterrando personas Al parecer Muertas por COVID Que no han sido Declaradas En los registros Bueno Esto surge Porque los dirigentes Del trópico Están Ocultando Están obligando A la gente A ocultar información ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿La desconfianza Que tienen con ustedes? ¿Cuál es el motivo? No El motivo Es que ellos Desconocían Bueno Que pretendían desconocer La propia existencia Del coronavirus Ya Varios Gente Y alcaldes De la zona Indicaban En reiteradas Oportunidades Que lo del coronavirus Era un invento Que lo del coronavirus Había sido Traído Desde el norte Y muchas Muchas otras cosas Que no No conllevan Con la realidad Entonces El que Existan personas Que estén muriendo Por coronavirus Eso afecta Su credibilidad Y eso Eso es lo que no quieren Los dirigentes Del trópico De Cochabamba Tenemos Información Firedigna De que Uno de los Actores principales De la negación De la existencia Del coronavirus Que es El alcalde De Entre Ríos En este momento Se encuentra En terapia intensiva En un hospital En Cochabamba Entonces El que En primera instancia Hay un restado Credibilitar A la propia existencia Del coronavirus Y ahora Sus propios dirigentes Estén Estén Infectados Por coronavirus Les resta Credibilidad Y eso Hace que Oculten A sus enfermos Y entierren A sus muertos Superstigiamente Ahora Viceministro Quiero saber ¿Está en el lugar Un equipo médico Dependiente del Ministerio de Salud Viendo Vigilando Haciendo ese barrido Que están haciendo En el Beni Por ejemplo Porque desde el Chapare Los mismos pobladores Dicen que No tienen insumos Y tampoco tienen Atención médica Bueno Sí Hay personal médico Que está En el En el sector Del trópico De Cochabamba Es más Muchos de los médicos Que están En el trópico De Cochabamba Han sido infectados Tenemos reportes De casi 40 médicos Que están infectados En el trópico De Cochabamba Nosotros hemos Solicitado A los alcaldes Trabajar de forma conjunta Pero ellos Hacen oídos sordos A esta solicitud Bueno Creen que nosotros Estamos en plan De guerra Y no es así Nosotros vamos a ayudar A todos los bolivianos Queremos ayudar A todos los bolivianos Queremos mandar insumos Equipo biomédico Para trabajar conjuntamente Con los municipios Pero En muchos de los municipios Se resisten a trabajar Con el gobierno Obviamente Porque son del movimiento socialista Ahora bien Antes de entrar En otro tema Me gustaría saber Cómo están ellos De alimentos Por ejemplo Porque el encapsulamiento Les ha caído de sorpresa Sí Tenemos conocimiento De que antes De realizar No es un encapsulamiento Como tal Es una restricción De movilidad Solamente de personas O sea Productos Pueden pasar Productos y alimentos Pueden pasar Hacia el interior Del trópico de Cochabamba Pero Lo que no se puede Es que personas Del trópico de Cochabamba Salgan Hacia Cochabamba O hacia Santa Cruz Pero Productos con alimentos Y toallas Pueden ingresar Al Chaparro Bueno ¿Cómo está El caso de los policías Y los militares? Porque sabemos que También Estamos hablando De 251 policías Infectados 239 militares Infectados ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está La mayor cantidad De policías infectados? Bueno La mayor cantidad De policías infectados Está en la ciudad De Santa Cruz Es el contingente Con más infecciones Que tenemos Lamentablemente Tenemos 6 decesos Ya en las filas De los policías La mayoría Tenían enfermedades De base Y Tenemos que Tenemos que lamentar El deceso De estos policías No No tengo conocimiento Del número de militares Que están infectados Ni los decesos Que hayan sufrido ellos Y hay recuperados Tenemos Casi el 50% De los policías Que ya están Dados de alta Y la mayoría De ellos Es loable Esta situación Está dando Suero Para que otras Personas Puedan Vivir Justo usted Se ha anticipado A lo que le iba a preguntar Porque estamos En ese En medio de esto Prácticamente Sin querer Queriendo Todos Haciendo una campaña Para que Vayan voluntariamente Todos los Recuperados de COVID A donar Su plasma Si ha recuperado La Dado su anuencia Para que Sean Sometidos A que Se les extraiga Sangre Para Para el suero Hiperinmune Bastantes Policías Casi 100 Policías Que Van a Que ya En algunos casos Ya han donado Suero Hiperinmune Y Van a Seguirlo Haciendo En la medida Que se recupere Nos indica Exacto En Chiquisio Acá también Tenemos Información De que Hay un policía Que ya Se habría Recuperado Que también Habría Donado Su plasma Exactamente En toda Bolivia En toda Bolivia Tenemos policías En Oruro Que han donado Suero Hiperinmune En Santa Cruz El propio Comandante De la policía En Santa Cruz Ha sido beneficiado De esta situación Por un policía También tengo entendido Gracias por haber Conversado con nosotros Y esperemos realmente Que La población Del trópico Llega A colaborar Porque esto es para Beneficio de ellos Y en general De toda la población Exactamente Lo que está pasando El trópico Lo que está pasando El trópico de Cochamba Es lamentable Pero se debe A La instigación De los malos dirigentes Que los obligaban A salir A marchar A hacer Bloqueos Y esa es la consecuencia La consecuencia es Quince días después Casi Sí Quince días después Sí Y Están viendo Que los infectados Están Creciendo En el Chapare Lo que sí Les pedimos A los dirigentes Es que Concienticen a la gente Para guardar Las medidas de bioseguridad Que el gobierno Ha impuesto Esto no es una guerra Estamos Ellos piensan Que Porque el gobierno Diga Está mal Esto se está Acatando En todo el país Y en los lugares Donde se ha Se ha acatado La cuarentena Se está viendo Que no tienen infectados O no ha crecido Sustancialmente Como en el Chapare A ver Una última consulta Viceministro Tenemos información De que ha habido Hoy un motín En una de las carceletas En Beni En Guayaramerín En Guayaramerín ¿Cómo está Aquella situación? ¿Se ha controlado? Ya se ha controlado La situación Hicieron Llegaron a hacer Un forado Los privados De libertad Ellos Indicaban Que no tienen Las condiciones Lamentablemente Sí Hay Hay hacinamiento En la mayoría De las cárceles Y Guayaramerín Es una de las cárceles Más hacinadas Se está trabajando En los decretos De indulto Pero Lamentablemente Esto Esto no está siendo Tan rápido Como creíamos Que iba a ser La burocracia Es un poco lenta Y Está frenando Los indultos Estamos tratando De mejorar El procedimiento Para que estas personas Que Las personas Que estén Dentro Del Del decreto Puedan salir Lo más rápido posible En esta cárceleta En Guayaramerín No hay ningún Contagiado Hasta el momento Hasta el momento No tenemos Registro de contagiados Solamente tenemos Dos Dos recintos Penitenciarios En los cuales Si hay confirmados De COVID Uno es Palmazola Que tienen Cerca de 89 Personas Que están Aisladas Y 56 Que han sido Que han Dado positivo A COVID Y la otra Es COVID En En El Beni Que son 26 Privados de libertad Que han dado positivo A COVID Gracias por toda esta información Nos vamos a mantener Pendientes Y gracias por Por esta información Que nos ha dado Gracias Saludos Que le vaya muy bien Tenemos que saber también Cómo está la situación En el departamento Del Beni Y conocer Cuál es la situación No solamente de Trinidad Sino también de otras ciudades Estamos ya en contacto Con el ministro de energía Además delegado presidencial En este departamento El ministro Rodrigo Guzmán ¿Cómo está? Muy buenas noches ¿Cómo está Miriam? Muy buenas noches Como siempre Un gusto Poder dirigirnos Al país A través de Tu prestigioso programa Gracias Gracias Porque sabemos Que el trabajo Que están haciendo allá Es realmente Incansable ¿No es cierto? Ya no es solo Trinidad La preocupación Ahora tenemos A Guayarmerí Y también tenemos A River Alta River Alta Que ya está encapsulada Ministro Bueno, sí Hace bastantes días Para No son buenas noticias Tenemos más Del municipio de Trinidad Que tenemos casos confirmados Y otros municipios Donde prácticamente Se ha complicado La situación Tal es como El caso de Guayarmerí Y el caso De San Ramón San Ramón Nosotros Con el ministro De la presidencia Y el ministro de defensa Hemos estado Prácticamente Últimos tres días Trabajando Veinticuatro horas Al día Acá en el departamento Tratando de replicar Lo exitoso Y los positivos avances Que tuvimos Con el encapsulamiento De Trinidad A través de esa experiencia Y lógicamente De acuerdo a las realidades Que tienen Cada uno de estos municipios Hemos estado En Guayarmerí Después en River Alta Y después en San Ramón Para que en un conjunto Tanto La parte médica Como los actores sociales Y parte fundamental En la logística Las fuerzas armadas Podamos desplegar Un plan similar Al que hicimos En Trinidad Y yo me gustaría Comentarte Por ejemplo En Guayarmerí Va a haber un encapsulamiento Por distrito A partir del día miércoles Ya se está trabajando En las brigadas Ya prácticamente Se tiene listo El trabajo Para poder entrar A cada uno De los distritos De acuerdo al día Que le toca Un encapsulamiento Por ocho días Donde hay Supuestos médicos Hay enfermeras Auxiliares Bioquímica Hay Víveres Que está consiguiendo La alcaldía Para poder dar A su población Y estamos consiguiendo La parte más importante También Que ya hemos entregado Y hoy Que hemos hecho llegar Como son Los medicamentos Y equipos De bioseguridad Para que aquellas brigadas Puedan salir Y hacer un trabajo De una forma Tranquila Lo mismo En Riberalta Después estuvimos En Riberalta Y entre Riberalta Empezaría el trabajo Con un encapsulamiento Total A partir del día Viernes Prácticamente Con las mismas Características Las brigadas Acompañados De médicos Enfermeras Y parte De las fuerzas armadas Repartiendo A través de defensa civil Los víveres Que también el alcalde Ha comprometido A hacer las canastas De víveres En Riberalta Para que se los puedan Entrear Y el día de ayer Nos apersonamos Al municipio De San Ramón Un municipio Mucho más chico Pero que ha sido Muy fuertemente Golpeado Por esta tragedia Sanitaria Que estamos viendo Nos movilizamos Inmediatamente Con los distintos Ministros Y hemos garantizado Hemos llevado Hoy dos avionetas Con médicos Y enfermeras Hemos podido Hacer llegar Medicamentos Equipos de bioseguridad El ministro de defensa Ha garantizado Diez toneladas De alimentos Que entre mañana Y el miércoles Estarían En San Ramón También Para que se puedan Entregar Y hemos podido Conseguir algo Que es muy Muy interesante Porque allá Uno de los problemas Que se tenía Era la falta De oxígeno Y a través De gestiones Que hizo el ministro La presidencia Hemos podido Hemos podido conseguir Concentradores Concentradores De oxígeno Que prácticamente Son ya Con una tecnología Más avanzada Y que con electricidad Ellos empiezan A generar oxígeno Con una pureza Entre 93 y 94% Que se les puede aplicar A aquellos pacientes Que no necesitan terapia Pero que si Necesitan Tener oxígeno Para que a través Del tratamiento Que se les haga Mientras se hace El tratamiento Perdón Ellos puedan Sobrelimar De una mejor manera Esta enfermedad Así que mire El trabajo Es demasiado grande También tenemos Ya hoy mismo Vamos a empezar Una planificación Para poder ayudar A San Joaquín Que ya hemos mandado Medicamentos San Ignacio Santa Ana Y los municipios Cercanos acá A Trinidad Como ser San Andrés San Javier Y Loreto Y han habido brigadas Que han estado Este fin de semana Trabajando Prácticamente En todo San Javier En las comunidades En San Pablo También Y estarían yendo También al municipio De Loreto Así que He tratado De resumirte Lo que hemos estado Haciendo en las últimas 72 horas Miriam Un trabajo Muy muy cansador Duro Por parte Sobre todo De los médicos Que están arriesgando Su vida Que están trabajando Desde que ha empezado Esta tragedia En algunos casos Inclusive Siendo positivos Todavía continúan Porque no hay relevo En fin Son quejas Pero si es importante Que la población Lo pueda saber Para que Sepan el sacrificio Que están haciendo Estos ángeles Hoy de blanco Esto a la parte médica Como ser doctores Enfermeras Bioquímicas Personal de apoyo Y todo ese gran aparato Que hoy está apoyando A su población Ministro Sabemos que al venir Han llegado Diferentes brigadas No solamente Del Ministerio de Salud Sino también Médicos Por su cuenta Para tratar de ayudar En Trinidad Estos mismos médicos Se están trasladando A estos otros lugares Sí Dentro de todas Estas brigadas Que hemos podido Conformar Nosotros Para hacer El trabajo Casa por casa En cada uno De estos municipios Por supuesto Que están los médicos Contratados Por municipios Por gobernación Por el Ministerio De Salud Y también Médicos Que de muy buena voluntad Han venido A colaborarnos Que son de otros departamentos Como son casos De Cochabamba De Potosí De La Paz Hoy nos llegaron brigadas Tanto de La Paz Como de Cochabamba Y aún se ha trasladado Al municipio De Guayalamerí Independientemente De si son o no Son asalariados Del Ministerio No creo que eso es Eso es secundario Porque han llegado Hoy Personas que están Siendo contratadas Pero creo que ese No es el objetivo El objetivo Igual es un reconocimiento A ellos Porque Igual pueden estar Contratados Y estar trabajando En sus municipios En sus casas Con sus familias Pero sin embargo Han decidido Venir a este otro departamento A poder ayudar Que mucha falta Nos hacen Los recursos humanos Miriam Hoy si hemos aprendido Algo de salud En estos dos meses Que llevamos acá Es que recursos humanos Realmente es importante En toda la historia La estructura de trabajo Que se tiene que hacer Desde la gente Que saca las pruebas La gente que trabaja En laboratorio Las enfermeras Los médicos Las brigadas En fin Recursos humanos Es fundamental Sin eso No podríamos haber hecho Ese trabajo Que hemos hecho En Trinidad Y todo lo que hemos Desplegado de gente A los otros municipios Me quedo con ese reconocimiento Que usted está haciendo A estos médicos Que están ayudando No todos contratados Como lo dicen Muchos de buena voluntad Porque realmente Están preocupados Por la situación En el BNI Gracias ministro Y buenas noches Hasta luego Miriam Como siempre Un gusto Poder estar contigo Y un saludo Para todo el país Igualmente ministro Que le vaya muy bien Por favor Vamos a una pausa Ya volvemos El COVID-19 Ha afectado A diferentes rubros Y de diferentes maneras Pero en síntesis La economía En todo el planeta Está en este momento Sacudida No es cierto En el país También El tema de la aviación La aviación comercial A nivel mundial Igual está pidiendo Con urgencia Que se recupere La industria aérea Que se tiene que reiniciar Ya el trabajo De las empresas Aéreas A nivel mundial Porque evidentemente Ya hemos escuchado Que algunas están a punto De declarar sin quiebra En nuestro país Hoy Amazonas Ha presentado Una carta En una conferencia De prensa Esta mañana Hemos visto A don Luis Vera Que es el vicepresidente Ejecutivo de Amazonas Quien ha señalado Justamente El por qué Están pidiendo Conversar directamente Con la presidenta Yanine Áñez Estamos ya con don Luis Don Luis Vera Para conversar con él Como está Muy buenas noches Bienvenido A hora 23 Hola Miriam Muy buenas noches Gracias por el espacio Sí efectivamente El día de hoy Hemos dado una conferencia De prensa Presentando Una carta Valgo que a la redundancia Una carta Donde solicitamos A la presidente Del estado Tomar medidas En el sector En el sector Aeronáutico Ahora Dentro de este plan De emergencia Que ustedes Están hablando Para justamente Salvar la aviación Comercial en Bolivia Usted ha hablado De diferentes puntos Uno de ellos El tema de Auxilio para El combustible ¿No es cierto? Bueno Miriam Si me permites La carta Está contextualizada Y presentada Y presentada A la presidenta Del estado Donde nosotros Como bolivianos Como línea aérea Y a nombre del sector Aero comercial De Bolivia Solicitamos Ciertas medidas Que debe tomar El estado Para que Las premisas Que sin líneas Aéreas bolivianas No hay soberanía Ni desarrollo Y en esta carta Explicamos A la presidenta El contexto Internacional De la aviación Que como todos Saben En todos los medios Y en las redes Se ha podido observar Y hace meses atrás Uno de los sectores Más afectados En el mundo Es la aviación Es el sector De la aviación Aero comercial Se considera La crisis Sin precedentes A nivel mundial En nuestra región Se han declarado Las dos líneas Aéreas Más importantes De la región Se han declarado En quiebra En el capítulo 11 De acuerdo a la ley De Estados Unidos Y claro Bolivia No puede estar Al margen En el sector Aeronáutica De esta De esta crisis Y es donde A la presidenta Le presentamos Y hacemos Diferentes solicitudes A causa De que ya En marzo Nosotros hicimos Y presentamos Cartas Con un proyecto De decreto supremo Con diferentes tipos De alivio Para el sector Aeronáutico Comercial Al ministro De obras públicas Hemos emitido Entre dos O tres cartas Solicitando respuesta A nuestros requerimientos Pero hasta el día De hoy No hemos tenido Respuesta Ni ningún Pronunciamiento Esa es una De las razones Por que nos hemos Dirigido directamente A la presidenta Del estado Que fue lo que ustedes Don Luis Perdóneme Que fue lo que ustedes Propusieron en marzo Porque hemos estado Viendo de que Han estado Vendiendo anticipadamente Pasajes No es cierto También para ir Solventando un poco Porque ustedes Siguen con personal Y también hay que Hay que darle su sueldo No es cierto Efectivamente Bueno En marzo Nosotros ya Llegamos a prever La situación De la aeronáutica Nacional Y es por eso Que generamos Una reunión Que amablemente El ministro de obras Públicas Nos recibió Y ahí presentamos Una carta Con un proyecto De decreto Supremo Donde básicamente Repetimos Lo que estamos Solicitando En la carta A la presidenta Ahora Que Y claro Después hemos mandado Otras cartas Solicitando respuesta Esa solicitud Al ministro Y seguramente Por sus quehaceres La pandemia Y demás No hemos tenido Respuesta Hasta el día de hoy En más de dos meses Durante estos dos meses Hemos ido trabajando Principalmente Para retomar Las operaciones En 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 esta En esta Nueva manera De volar A través De la implementación De todos los elementos De bioseguridad En la línea aérea De acuerdo a las Indicaciones De la IATA Y los organismos Internacionales Exacto Tenemos ya Algunos países Con vuelos Nacionales Algunos Que otros Se están animando Ya a lanzarse Con vuelos Internacionales Pero dentro De una determinada Región En el país Estamos intentando Que haya estos Vuelos Nacionales Pero ustedes Todavía no están No están En esta En esta lista O no Bueno Se suponía Que el 3 De junio Podíamos comenzar A volar Pero a partir Del último Anuncio Del estado Donde El control De las cuarentenas Pasan A las gobernaciones Y municipios De cada departamento Cada departamento Ha ido definiendo Hasta cuando Es su cuarentena Y en general Mantienen todavía Junio Lo que si estamos Autorizados Para realizar Algunos vuelos Especiales Y que los hemos Hecho Hemos realizado Vuelos Humanitarios Especialmente Aldenia Hace muy poco Con un acuerdo Con la cervecería Boliviana Nacional Hemos llevado Humanitariamente Y como Como medida De Como empresarios Privados Más de 20 toneladas De alimentos Pero después Comercialmente No No estamos Realizando Vuelos Dentro de A ver En este momento Evidentemente Ustedes están Cubriendo Justo la ruta En la que Los departamentos Están en una Cuarentena Rígida Si Coincidentemente Y como comentaba Hace un momento Después de la Disposición Donde las Gobernaciones Y los municipios Se Toman Tuición Sobre la Cuarentena Nosotros Tenemos Once destinos A nivel Nacional Y los Únicos Que Podríamos Volar En este Momento Es entre La Paz Y Cochabamba Tengo Entendido Que la Línea Estatal Ya está Dando Ese Servicio Nosotros Dentro De nuestra Planificación No Tenemos Esa Diferentes Diferentes Medios De Comunicación Esta Solicitud De Medidas A la Presidenta Donde hemos Dividido En dos Medidas Inmediatas Y urgentes Que es La creación De un Financiamiento De 100 Millones De dólares Para las Líneas Aéreas Bolivianas Incluida La estatal Que hace Poco Tiempo Publicaron Que En un Planteamiento De En un Trabajo De De Solicitud De rescate Para la Empresa Boliviana Estatal Boliviana Solicitaban 52 Millones De Dólares Y De Alguna Manera Nosotros Los privados También Estaríamos Solicitando Un Financiamiento Que Obviamente Esto no es Gratis Es un Financiamiento Que Deberíamos Definir Las Condiciones Que Debe De Ser Pagado En Un Tiempo Perentorio Es decir Un Préstamo Si es Un Préstamo Es un Financiamiento Para el Sector Aeronáutico No Solamente Para Amazonas Eso es Importante Nosotros A nombre Del Sector Hemos Ido A solicitar Que Se Cree Este Fondo Para Un Financiamiento Para Las Tres Líneas Aéreas Comerciales Que Existen En el Planteamiento Si De El Segundo Planteamiento El Segundo Planteamiento Son Cuatro Puntos Importantes El Segundo Planteamiento Es Igualar La Cotización Del Combustible De Aviación En Bolivia Y Una Vez Igualado Al Precio Internacional Nos Den Una Rebaja Del 50% En Este Momento El Combustible De Aviación En Bolivia Es Uno De Los Más Caros En La Región Y El Mismo Precio Se Maneje Tanto Para Vuelos Domésticos Como Internacionales Después El Tercer Punto Es Es Una Rebaja Del 50% También En Los Servicios Aeronáuticos Y Estos Servicios Nos Presta Sapsa Y Asana Sapsa En El Eje Troncal La Paz Cochabamba Santa Cruz Y Asana Creo Que En Los 32 Aeropuertos En Bolivia Nos Den Una Rebaja En El Cobro De Sus Servicios En Un 50% Y Después Tenemos Un Alivio Tributario Pero Este Alivio Tributario No Quiere Decir El No Pagar Sino Es La Ampliación De 5 A 7 A A Todos Estos Planes De Pagos Que Las Líneas Serias Hemos Adquiriendo A Través Del Tiempo Es Una Ampliación Del Del Plazo De 5 A 7 A A Básicamente La Carta Está Concentrada En Estos Cuatro Puntos Y Después Las Medidas Estratégicas Se Refieren A La Creación De Un Grupo Multidisciplinario Para Tener Una Nueva Política Aero Comercial Boliviana No Nos Olvidemos Bolivia Es Un País Mediterráneo Y Si No Salvamos La Aviación Podemos Ser Un País Incomunicado Exacto Tiene Usted Toda La Razón Don Luis Vamos A La Presidenta Y A Que Ustedes Se Han Dirigido Personalmente A Ella Gracias Por Haber Conversado Con Nosotros Esta Noche Muchas Gracias Miriam Gracias Por Todo Que Vamos Vamos a Ir En Unos Instantes Más A Conversar Acer De Un Tema Que Es Importante El Plasma Hiper Inmuno Por Qué Es Importante Que Usted Que Se Ha Recuperado Del COVID 19 Done De Buena Voluntad De Su Propia Voluntad A Quien Este Momento Lo Necesita El Tema Realmente Vale La Pena Discutirlo Ya retorna Hora 23 No importa El color Que Venga Serás Bienvenido Hablemos Del plasma Hiper Inmune Cuyo uso En nuestro País Ha sido Validado Como una Medida Terapéutica Para salvar La vida De Personas Que Están Con COVID 19 Especialmente Personas En Una Situación Delicada En Los Últimos Días Ha Cobrado Mucha Más Fuerza Lo Del Plasma Debido A Que Nos Hemos Estado Enterando De Que Ha Habido Personas Que Si Se Han Recuperado Pero Que No Fueron A Donar Fueron A Vender Su Sangre Para Que Extraigan Justamente Este plasma Y aquello Ha Movilizado Ya Asambleístas La Misma Población Que Ha Protestado Y Ya Se Está Pensando En Una Ley Para Que Las Personas Donen De Buena Manera Esto Para Salvar Vidas Estamos Ya Con La Diputada Shirley Franco Para Poder Conversar De Este Tema Diputada Como Que Nos Están Acompañando Sé Que Esta Ha Ha Su Idea La Ley De Donación No Es Esto Puede Explicarle de plasma sanguíneo hiperinmune. El nombre que le he puesto a esta norma es una ley para extender el brazo a la vida. Lo que busca esta norma es justamente estimular la donación. ¿Y cómo podemos estimular la donación sin que necesariamente caigamos en ese exceso de tener que obligar a las personas que se han recuperado del COVID a tener que donar? Pues lo podemos hacer a través de incentivos. Incentivos que, por ejemplo, se han desarrollado también en otros países de la región latinoamericana. En el caso de Brasil, las personas que donan plasma sanguíneo hiperinmune, por ejemplo, acceden a un día de azueto. En el proyecto de ley que yo estoy presentando para la legislación boliviana, estoy planteando que, por ejemplo, los trabajadores de empresas privadas, pero también los servidores públicos, es decir, todos aquellos que son dependientes y que se hayan curado del coronavirus y decidan donar el plasma sanguíneo, pues puedan acceder a dos días de descanso remunerado. Y en el caso de las personas que no son dependientes, sino que tienen un trabajo independiente, ellos, por ejemplo, al donar plasma sanguíneo hiperinmune, podrían acceder a un descuento de hasta tres meses en sus facturas de los servicios básicos, vale decir, agua, luz y telecomunicaciones. Obviamente, esta ley tiene que ser reglamentada por el Ministerio de Salud y por el órgano ejecutivo, pero vuelvo a repetir, lo que estamos buscando es justamente incentivar una cadena para poder salvar vidas a través de la donación. Hoy, efectivamente, donar sangre salva vidas. Yo te hablo con pleno conocimiento de causa. Yo soy una donadora regular de sangre. Estoy afiliada a la Federación de Donantes de Sangre en el departamento de Cochabamba y existen muchos prejuicios y mitos respecto a la donación de sangre y existe muy poca información respecto a la donación de plasma sanguíneo hiperinmune. Por tanto, es importante que la sociedad comprenda que, básicamente, la donación de plasma sanguíneo hiperinmune es una medida terapéutica que ha dado resultados muy alentadores en todo el mundo para lograr la recuperación de pacientes que tienen coronavirus. Y además, acá en Bolivia, estamos ya superando los 13 mil infectados. Sí. De estos 13 mil infectados, tan solo se han recuperado el 16%. Estamos diciendo un aproximado de 2 mil personas. Si estas 2 mil personas que se han recuperado del COVID-19 donan plasma sanguíneo hiperinmune, podrían estar salvando la vida de 7 mil personas. Es decir, podrían estar salvando la vida de la mitad de las personas que actualmente se encuentran infectadas en el territorio nacional. Exacto. Lamentablemente, estos datos son bastante dramáticos, pero más dramáticos aún es el dato de que los donantes de plasma es una cantidad muy reducida, mínima y yo diría casi nula. Y lo que estamos buscando con esta ley es justamente generar una ciudadanía más solidaria y cooperadora. Algo que hemos entendido es que una persona que puede donar su plasma puede salvar a 3 personas, ¿no es cierto? De una persona se pueden salvar 3 personas. Y así consecutivamente podríamos ir ayudando. Lo triste es saber que hay personas que, bueno, nos imaginamos que por la crisis también en la que estamos, prácticamente todas las familias en el país, quizás ven esto como una forma de conseguir dinero. ¿No es cierto? Por eso que hemos escuchado que han estado tratando de vender el plasma hiperinmune. Sí, en realidad hay que decirlo de manera enfática. La comercialización de sangre en nuestro país está penada en el código penal, valga la redundancia. Es más, estaría siendo sancionada como un delito a la salud pública y es pasible a una privación de libertad entre 1 a 10 años. Es importante que se entienda la tesis de la prohibición de la comercialización de sangre. ¿Por qué? Porque la comercialización de sangre lo que hace es explotar a los pobres, es erosionar el sentido de comunidad que tenemos que tener, pero lo que es aún peor, ve la vida humana como si fuera un objeto de comercio y le encuentra una lógica mercantilista, básicamente, al comercio de sangre. No podemos negar que en nuestro país y en el mundo existen, pues, desigualdades económicas y que muchas personas que no tienen acceso a bienes muy básicos creen que la única manera de conseguirlo es incurriendo en prácticas que realmente quisiéramos que no existan y que consideramos inescrupulosas. Sin embargo, es por eso que nosotros vemos que para fomentar la donación, que debe ser voluntaria y que más bien nosotros aplaudimos porque hemos visto varias empresas privadas que están tratando también de incentivar a la donación, es que estamos encontrando en esta norma una serie de estímulos para impulsar a aquellas personas que se han curado del COVID para que puedan donar plasma sanguíneo. Esta norma no solo busca estos incentivos. En esta ley, que básicamente es una norma que la hemos redactado con ocho artículos, estamos también buscando que se consoliden los bancos de plasma sanguíneo hiperinmune en los nueve departamentos del país. Estamos buscando también crear un registro confidencial de personas que se hayan curado del COVID-19. Este registro estaría siendo administrado por el Ministerio de Salud y la AGETIC, pero también en esta norma estamos estableciendo que las pruebas de negatividad del COVID sean totalmente gratuitas. Ese es un dato importante porque se les está pidiendo justamente que se practiquen estas pruebas y obviamente no todo el mundo tiene para pagar esa prueba, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, la propuesta que usted tiene, el de donar, hay otra propuesta que es para dotar el plasma hiperinmune, que es diferente a la suya, ¿verdad? Sí, así es. Tengo entendido que hay otros parlamentarios que han planteado que, por ejemplo, aquellas personas que no accedan a una donación, entre comillas, obligatoria, pues tendrían que pagar los servicios médicos. Acá tenemos que decirlo con total claridad. La Constitución Política del Estado consagra, primero, el derecho a la vida, pero también el derecho y el acceso a la salud. Por tanto, habiendo referido con anterioridad que existen, pues, desigualdades económicas en nuestro país, evidentemente, ante esta imposición de la obligatoriedad de la donación a cambio de que tengan que pagar la atención a los pacientes del COVID, obviamente, estaríamos, de alguna manera, coaccionando, particularmente, a las personas que son de escasos recursos económicos. A ver, vamos a ver cómo avanza su proyecto, diputada, y vamos a estar pendientes y esperemos realmente de que pueda ya nomás aprobarse esto para que también la población tenga conciencia, especialmente los que se han recuperado conciencia de que van a salvar vidas. Eso es lo más importante. Gracias por haber hablado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Miriam, e indistintamente se apruebe o no esta norma, yo quiero hacer un llamado a todas las personas que se han curado del COVID-19, sepan que ustedes pueden salvar una vida y que la vida que vayan a salvar el día de mañana puede estar salvando la vida de alguien suyo. Por eso estamos hablando de una cadena para salvar vidas a través de la donación del plasma sanguíneo hiperinmune. Gracias. A usted, que le vaya muy bien. Aquí en Hora 23 continuamos con más. COVID-19 en el mundo. La lucha sigue siendo tenaz en el mundo entero para de una vez vencer al COVID-19. Parece que sí, realmente está envejeciendo y debilitándose este virus, pero también hay que señalar que Nueva York ya está volviendo a las actividades. En España ya incluso en algunas ciudades están volviendo a las clases con los chiquitos incluidos. Así es que poco a poco vamos a volver a la normalidad. No esa nueva normalidad de la que hablan. Nada, señor. Nueva Zelanda nos está dando un ejemplo increíble porque a partir de mañana vuelven todos a trabajar con normalidad porque ya su último paciente con COVID ha salido victorioso de esta enfermedad. Así es que hasta mediados de junio pues van a retomar todo al 100% y van a dar por concluido este episodio tan horrible que estamos pasando que es más de miedo que otra cosa ¿no es cierto? Así es que veamos esta información para que usted también un poquito se relaje con relación al COVID-19. Nueva Zelanda regresará mañana martes a la práctica normalidad después de que la nación oceánica informara de que ya no tiene ningún infectado en su territorio. Su primera ministra Jacinda Arder anunció este lunes la relajación de medidas del nivel más bajo lo que en la práctica implica que los ciudadanos pueden retornar a sus puestos de trabajo y reanudar sus actividades cotidianas. Este país que hasta la fecha ha confirmado mil ciento cincuenta y cuatro infectados incluidos veintidós fallecidos entró en emergencia nacional el veinticinco de marzo con tan solo cincuenta contagiados. Las medidas de restricción unas de las más estrictas implementadas en el mundo han permitido al país controlar la propagación del virus y las autoridades sanitarias neozelandesas esperan declararlo erradicado de su territorio el próximo quince de junio. Y todo lo vamos a hacer así. Vamos a matar definitivamente este virus que nos ha traído tantos problemas y todavía vamos a arrastrar otros. Pero ¿sabe qué? Con fuerza con además con la disposición bien puesta vamos a salir adelante en los siguientes meses. Así es que por favor cuidémonos un poco más ya le dije es un poquito más de tiempo paciencia con el barbijo el distanciamiento social mucho lavado de manos y eso tiene que ser siempre constante en todos los tiempos con COVID o sin COVID. Gracias por haber estado con nosotros ya sabe en su conciencia si usted ha sanado ya de COVID-19 done su plasma por favor porque con eso podemos salvar tres vidas. Buenas noches. porque aquí no hay más fronteras esta frontera es la frontera y el tiempo eres bienvenido de la última o 4 5 6 2 6 6 7 20 7 22 Gracias por ver el video